¡Alecina! 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 ¡Qué honor estar hoy acá con ustedes! Porque yo creo que si este proceso en el cual está viviendo nuestro país actualmente nos ha enseñado algo, es a valorar y amar nuestra Venezuela. Y si hay alguien que lo ha hecho durante más de 10 años con su ejemplo a través del programa y con su ejemplo de vida ha sido Valentina Quintero. ¡Un aplauso! ¡Qué agradezco para nuestra querida Valentina Quintero! ¡Qué honor! Podrán estar aquí compartiendo vernos una de sus programas, la bitácora y el placer de gente y muchos de nosotros hemos seguido sus pasos. ¡Qué gusto tenerte! Gracias, Norelli. Mira, nosotros hicimos bitácora durante 15 años por Radio Caracas Televisión porque nosotros le queríamos mostrar a todos ustedes, a todos los venezolanos, de qué se trataba Venezuela. Nosotros queríamos que ustedes se llenaran de orgullo cuando vieran el Salto Ángel, que les diera un barranco enamorado cuando vieran las sabanas de Apure, que se desmoñaran de amor por Venezuela cuando vieran su playa. Queríamos también que los pescadores supieran que en el llano la faena se hacía caballo mientras ellos nacían en Peñero. Queríamos que los femores supieran cómo se sembraba en el Cáchira. Y también queríamos que la gente de Caracas supiera que había unos tepulles bien al sur y que existían los llanomamis que comían yucuta de manaca y que estaban por allá lejísimos, lejísimos, pasando muchísimo trabajo. Esa era nuestra manera de unir a los venezolanos, que se fueran conociendo a los colombianos. Y lo pudimos hacer, porque Radio Caracas Televisión nunca, ni un solo capítulo, ni un solo segundo nos censuró. Nosotros siempre fuimos una producción independiente. Nosotros empezábamos haciendo apenas un programa de media hora, una gran vez. y se convirtió en una ventana de todos los domingos donde acompañábamos a desayunar a todos los venezolanos mostrándoles su país. Donde cada vez que recorriamos Venezuela, un saludo preguntado por Trujillo, por la gente que está eniquitado nos decía que bueno que están aquí, que emoción que vamos a enseñar lo que hacemos porque Radio Caracas Televisión llegaba a toda Venezuela. Y precisamente porque llegaba a toda Venezuela, porque la cerraron. Porque desde aquel momento, este gobierno demostró su talante autoritario, su talante dictatorial, que no aceptaba disidencia. Y fue por eso que cerraron Radio Caracas Televisión. Pero ahorita, todos esos venezolanos que mostramos en bitácora, todos los que estamos aquí, hoy todos unidos pedimos democracia. Hoy todos unidos exigimos democracia. Porque nosotros pudimos hacer bitácora por Radio Caracas Televisión porque estábamos en democracia. Y nosotros volveremos a vivir en democracia. Yo estoy absolutamente segura en que volveré a vivir en democracia.